Son las 2 y van las 3 1 El apagón ocurrió la mañana de este viernes en el Salón Tesorería de Palacio Nacional durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador justo cuando el mandatario federal hablaba sobre los temas de la reforma educativa y las cartas enviadas al Rey Felipe VI de España y al Papa Francisco el salón quedó a oscura sin luz eléctrica aunque al parecer el sistema de sonido no fue afectado al apagarse la luz se escuchó cierto desconcierto en la sala y alguien incluso bromeó que parecía un complot o eso pareció escucharse regresó unos 10 minutos después ya con luz en el edificio de Palacio Nacional 2 El gobierno de Morelos tendría que evacuar alrededor de 25 mil personas de los poblados más cercanos al volcán Popocatépetl en caso de que el semáforo de alerta volcánica pasara a la amarilla fase 3 afirmó el coordinador estatal de protección civil del estado Enrique Clement Gallardo Además de la evacuación de los poblados ubicados en un radio de 15 kilómetros del Coloso por el territorio morenense deberán pasar los habitantes de algunas comunidades de Puebla y Estado de México si el comportamiento del volcán continúa modificándose como hasta ahora hace un llamado a la población de Morelos a no alarmarse por el aumento en el nivel de alerta ya que el cambio no implica el crecimiento de los riesgos sino el reforzamiento de las actividades y coordinación interinstitucional que permita tener mejor aceitada una probable acción de emergencia 3. El presidente Andrés Manuel López Obrador tomó con humor las burlas emitidas vía Twitter por el expresidente Vicente Fox Quesada quien lo llamó mandilón en un par de ocasiones por la supuesta injerencia de su esposa Beatriz Gutiérrez en la vida política del país sin mencionarlo por su nombre el mandatario hizo referencia a los mensajes de Fox Quesada y recalcó que hubo un personaje que escribió que era un mandilón recalcó que su esposa no tuvo nada que ver en la petición a Felipe VI pues esos asuntos solo le incumben a él y a su gabinete López Obrador aplaudió que la revelación de la carta sirviera para abrir el debate en México y mostrar que existe un grupo conservador muy racista